Hola, somos Sohuatravel y en este canal de YouTube queremos dar a conocer Guatemala y su riqueza turística a través de videos. Estos videos los encuentras tanto en español como en inglés. Hemos constituido Sohuatravel como una empresa de turismo para visitar los lugares más impresionantes de este hermoso país. En nuestra página web puedes ver todos los tours que tenemos hacia cada uno de los departamentos de Guatemala. Revisa los lugares que más te llaman la atención y viaja con nosotros. Tenemos un blog con consejos para turistas que visitan Guatemala. Síguenos en redes sociales o visita Sohuatravel.com para ver más videos y más tours. ¡Adiós!